Bueno, Lalo, Jorge, todo el equipo del 12 ha estado trabajando durante la tarde tratando de armar este rompecabezas que surge, ya empezó la semana pasada, cuando se conocía y el mismo gobierno aceptaba, el ministro Cardoso aceptaba el ingreso a la provincia de algunos pacientes o viajeros, mejor dicho, que venían del exterior trayendo las cepas, primero Manaos y después también se confirmó la cepa Reino Unido, la cepa británica como se la conoce. En este caso estamos en una clínica privada, el Cerro de las Rosas, en la avenida Rafael Núñez, donde una de estas personas que ingresaron desde la semana pasada a la provincia de Córdoba vía distintos destinos, hay personas que venían de Europa, vía Brasil, vía el aeropuerto de San Pablo y personas que venían de México. El caso de este hombre que falleció, un hombre de 59 años de edad, es un hombre que había viajado a México con su mujer, ambos contrajeron esta variante que fue detectada por los controles que se le hacen a los pasajeros que ingresan al país con estos destinos. Se confirmó, se estuvo, tenemos entendido, en el hospital Rawson y después fue derivado a este sanatorio privado donde finalmente ha fallecido y es, como decían ustedes, la primera víctima fatal de estas variantes, de esta variante de Reino Unido. Hasta ahora lo que nos confirmaban desde el Ministerio de Salud en las conversaciones que hemos tenido durante la tarde es que en los casos, de estas variantes nuevas, tanto Manaos y Reino Unido, no hay circulación comunitaria porque están controlados los contactos estrechos de estos pacientes como el caso de este hombre que ha fallecido en la madrugada.